El rock siempre fue consciente de sus poderes hipnóticos y propositivos. Nació joven entre los jóvenes que detestaban a los mayores. Esperó a morir antes de llegar a viejo. Desafiaron de Ju en su manifiesto My Generation. A su compositor Pete Tauchent no se le cumplió el deseo. Un puñado de álbumes y canciones causaron impactos tremendos desde la temprana adolescencia. En los sentidos, la imaginación, el lenguaje, nada podría ser igual después de conocerlos. La conciencia creció mientras aparecía en la radio Revolver de los Beatles. Línea por línea, alucinando de ahí hasta su final con Hey Jude y Little B. A partir de Between the Bottom, cualquier cosa que hicieran los Rolling Stones en sus 10 años, especialmente The Satanic Majestic Request, 1967, Big Art's Banker, 1968 y Jimmy Chantle, 1969. Highway 61 muestras, una genialidad y una gracia literaria digna de los mejores beatniks, pero recargada. Y pensar que habría Dylan para rato. La canción que encarna al espíritu, el impulso del rock de letra, música e intención, es un single de los Stones originarios que en 2023 cumple apenas 55 años. Jumpy Jack Flash, en el mejor momento de la guitarra de Brian Jones, un Kate Richard ya con todo pero aún lejos de lo que haría. Y Nick Jagger, menos disco lo de lo habitual, con el metrómonocósmico de Charlie Watts, dispara en la sincopa de Bill Weiman para retratar al mesías del rock. Ni siquiera es la mejor pieza de Jagger y Richard, tienen canciones más perfectas, geniales o espectaculares, pero la versión original, parafraseada centenares de veces por la banda El Paso de los Siglos, posee la nitidez primordial del rock hijo directo del rhyme and blues, de Bodiddle y Jerry Lee Lewis a Black Case y Dead Wider. Como toda música de significación, su influencia intravenosa pega directo en el sistema nervioso central y produce en quien la escucha reacciones, alucinaciones y ensueños conectados con el nudo de sus recuerdos. Una punzada. Eso de jugar a la vida es algo que a veces duele, cantaba Enrique Ballesté. Para bien y para mal, el rock disolvió las fronteras entre la música y el ruido, entre el juglar y el ídolo, entre el rey y el vagabundo, entre los tambores de África primordial y la cara oculta de la luna. La cultura sería también popular o no sería. El rock convocaba a las masas. El director, compositor y divulgador Leonard Bernstein predicaría con el ejemplo y aplaudió tempranamente la novedad de Sgt. Peppers. ¿Tenía razón Neil Jung en 1982 al lanzar su Rock and Roll Can Never Die? La cuestión lleva abierta muchos años, en parte por el impacto comercial que tiene, o ya no, este género musical, los millones más o menos que lo escuchen o interpreten. En parte también obedece a la duda más relevante de si la nueva creatividad rockera posee la significación musical y la originalidad de sus fuentes originarias, que muy bien ocupan por la segunda mitad del siglo XX. Al rock no le hace falta ser masivo para existir, aunque las masas le vienen muy bien. Previsiblemente habrá renovados creadores e intérpretes que rebasen la imitación y la paráfrisis, y elaboren música nueva y sofisticada de alguna manera determinada por el rock de antes. Los archivos barrocos quizá compiten con los archivos del rock, pero este a una escala stratosférica es un juguete favorito del algoritmo. Lo esperan muchas oportunidades para resonar todavía. Quizás, inevitablemente, sucumbir ante la inteligencia artificial. Ya se hizo una canción inexistente de los viroes. Cualquier cosa puede ocurrir.